¿Qué pasa, Pipa? Sí, claro que te ama, Pipa, pero no llores más, mi amor. No llores más, Pipa. Sí, Tango te ama, pero se tiene que quedar con Fiorella y con a ti, Pipa. Vos vas a tener tu propio perro, ¿sabés? Sí, un Tango Vanela. Bueno, basta, mami, no necesitar te voy a limpiar los mosquitos.